y al viaje roco la vuelta de aquí hasta la vega cuánto cobra cinco pesos y si me llevaba de aquí hasta el aeropuerto como te ha ido y la mañana en el aspecto de hacer viaje citó quien te lo ha prestado yo te lo ha prestado pero te lo ha alquilado por cuánto diario o sea tendré que llevarle una cubota me imagino ahí podemos ver a roco que anda echándose el arte barroco al viaje pongas en algo pues y no le vas a salir ahí ni siquiera para que le pague al patrón gerardo al viaje hay varios carritos aquí 6 carritos roco ofrecerle viaje pues ahí viene bueno ahí al fondo tenemos a rosco ofreciendo viaje cuatro dólares hasta la vega dice y al aeropuerto cobra tres ya sacó para la soda jajajaja en el ¡Suscríbete al canal!